Bueno, vamos a hacer un tríptico. ¿Qué es un tríptico? Pues un tríptico en una hojita. Vamos a hacerla en una 4 que se dobla y tiene como 6 caras, ¿vale? 3 caras por delante y 3 caras por detrás. Entonces lo puedes doblar y hace diseño muy guay y tiene mucha información. A ver cómo se hace. ¿Vale? Que hay un archivo nuevo en blanco y lo vamos a poner en diseño de página en horizontal, ¿vale? Y en horizontal el problema que tiene esto siempre es que los márgenes son grandísimos, ¿vale? Lo vamos a hacer más pequeño. Márgenes, stretch. Pequeñísimo. Los más pequeños posibles para que quepa la máxima cantidad de texto posible. Y ahora lo tenemos que dividir en 3 columnas, ¿vale? Entonces le damos a columna, 3. De modo que va a tener 3 partes del texto. Lo que no me gusta es que no se ve la separación, ¿vale? Hay una opción por aquí en vista que permite ver los bordes, ¿vale? Entonces a mí me interesa ver los bordes, ver las líneas que separan las cosas porque así va a quedar mucho mejor. Entonces, para ver esas líneas hay que irse archivo opciones, ¿vale? Y dentro de opciones, en avanzada, está escondido, ¿eh? Hay que meterse en mostrar contenido, mostrar límites de texto. A ver con lo que sale. ¿Vale? Ahí vemos los límites del texto y lo que podemos escribir. Entonces esto va a tener 3 partes, digamos. Va a tener 2 caras. Una cara interna, se lo imprimo por 2 caras. Una cara interna y una cara externa. Si esta es la cara interna, me da igual. Esta va a ser la aleta izquierda. Vamos a recordar que aquí metíamos, insertar diseño, salto, salto de columna. Luego vamos a tener la parte central. Vuelvo a meter un salto. De columna. Y luego la aleta izquierda. Esta va a ser la parte interior, ¿vale? Lo que voy a ver cuando lo abra. Luego voy a meter un salto de página. Y en la siguiente voy a tener otras 3 partes. La cara externa voy a tener por un lado la aleta derecha. Al revés, inversa. ¿Vale? Voy a tener un salto de columna aquí. la parte trasera y la portada. ¿Vale? Y sabiendo que esta va a ser la organización, pues ya escribo lo que tengo que escribir en cada una. ¿Vale? Por ejemplo, yo pondría aquí Aprenda a usar el móvil. Ya lo haremos más bonito, pero esto es para que se vea lo que va a ir en cada parte. ¿Vale? Y es Cursal primero de esto. Aprenda a navegar seguro. Vamos a ponerme. Entonces la parte trasera y al final, ¿vale? Realizado por Juanma y Alejandro. No quiero poner más nombre porque luego voy a enfadar. ¿Vale? Pondría, yo que sé, podría poner una imagen, por ejemplo. ¿Vale? Grupo de FPV2 Eliex Cursal Puede ser una foto y yo al instituto, ¿no? No. 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 ¿eh? ¿nada? con la letra derecha que podría ir esta es la parte de fuera entonces yo le doy la vuelta así recomendaciones en el uso del móvil por ejemplo recomendaciones en redes sociales y ahí podría escribir lo que yo quisiera vale qué hacer en caso de acoso y recomendaciones en navegación voy a poner esto aquí y qué hacer en caso de acoso lo voy a poner aquí vale y ahí podría ir rellenando pues este es un tríptico lo imprimo lo doblo queda perfecto para los chavales pues esto lo vamos a hacer ya veremos el contenido que vamos a ir metiendo pero este va a hacer un trabajo que vamos a que vamos a ir entregando a los chavales de primero vale bueno pues ya está bueno pues ya está pero lo vamos a ir a hacer en caso de acoso